El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió el viernes a la caída de un helicóptero en Guyana que dejó cinco militares muertos, en momentos en que ambos países mantienen una disputa por el exequivo. Guyana descartó que Venezuela haya tenido algo que ver en el accidente del helicóptero en el que dos militares sobrevivieron. El exequivo es actualmente administrado por Georgetown. El reclamo de Caracas creció tras el hallazgo de importantes yacimientos que hizo la petrolera estadounidense ExxonMobil. Guyana solicitó una reunión urgente en el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la cuestión del exequivo. La controversia escaló aún más luego de que Venezuela celebrara el 3 de diciembre un referendo en el que más del 95% de los votantes aprobó crear una provincia en el exequivo, otorgar la nacionalidad venezolana a sus habitantes, así como licencias petroleras. La comunidad internacional ha llamado a una solución pacífica en medio de las declaraciones de ambos gobiernos que despiertan temores de un conflicto.